Música Hola bros, aquí nos encontramos en un nuevo video para el canal En esta ocasión vamos a probar a Cruel Orochi con Cruel Bane Con los siguientes módulos Dos núcleos de Amplifier a nivel 1 y un Nucle Raptor a nivel 4 Y junto a ello tenemos a la piloto Madame Brigitte a nivel 30 Con las siguientes destrezas Conductor agresivo, superviviente inteligente y Tomaturgo Ya que conforme tenemos configuradas las habilidades de la piloto Madame Brigitte El Cruel Orochi se volverá un poco más rápido para así evadir algunos ataques enemigos Y bueno bros, ya sin más que decir vayamos a ver que tal irá Cruel Orochi en el campo de batalla Música 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 que fue una batalla un tanto entretenida con el Kuro Orochi aunque la verdad sí que fue genial el poder obtener este robot de edición especial junto con sus armas del cofre de bronce del evento y bueno bros ya sin más que decir me despido y nos vemos en un próximo video Chau!